Estimados y estimados, en el tema del modelo CPM y PERT, para el segundo alcance, vamos a describir el proceso de formulación y solución de los modelos Critical Path Methods, CPM y Program Evaluation and Review Technique, el PERT. Cada actividad del proyecto que vamos a desarrollar debe estar representada por un arco, cada actividad del proyecto. Y ese arco va a apuntar a la dirección en la cual se desarrolla la actividad a través del tiempo. Para ser una red del proyecto, se requieren definir las actividades del proyecto, cuánto dura la actividad y qué relación predecesora tiene con otras actividades del proyecto. Las reglas para construir una red del proyecto son, 1. Cada actividad va a estar representada por un arco. 2. Cada actividad debe tener un nodo inicial y un nodo final, porque estamos dentro del contexto de redes. 3. Para programar las relaciones de precedencia, necesitamos asegurar que haya consistencia entre los nodos iniciales y finales de la actividad y sus relaciones predecesoras. 4. Una nota. Una actividad ficticia, la cual va a surgir de forma natural al ir colocando la información del proyecto en forma de red, no consume recursos y se simboliza con una flecha punteada. 4. Vamos a colocar esta información de las reglas aplicándolas a un ejemplo. 5. Construir la siguiente red del proyecto y nos dan tres columnas. La primera columna es la lista de actividades del proyecto que se deben de programar de la A a la H. La siguiente columna nos informa cuáles son las actividades predecesoras o previas que deben llevarse a cabo para cada una de las actividades del proyecto. La última columna nos indica cuántos días dura cada una de las actividades del proyecto. Por ejemplo, la primera actividad, la actividad A, no tiene ninguna actividad previa que se deba realizar porque es la primera del proyecto. Y esa actividad A dura tres días. La siguiente actividad del proyecto es la B. Para empezar a hacer la actividad B debe haberse concluido la actividad A. La actividad B tiene una duración de un día. La actividad C. Para empezar a hacer la actividad C se debe haber terminado de ejecutar la actividad A. Y esta actividad C tiene una duración de cinco días. Vamos a empezar a aplicar las reglas y vamos a empezar a construir la red del proyecto. Empezando con la actividad A, que no hay ninguna actividad previa y dura tres días. ¿Cómo se simboliza? Aquí está la actividad A. La primera regla es que cada actividad debe tener un arco. La segunda regla, cada actividad debe tener un nodo inicial y un nodo final. Como es la primera actividad del proyecto, en un sistema de red, el primer nodo es el número uno. Y el segundo nodo es el número dos. Bueno, ya tenemos la actividad A. El nodo inicial es el uno. Representa el inicio de la actividad A. Y el nodo dos representa el final de la actividad A. Y la duración la vamos a poner aquí abajo. La siguiente actividad es la B. Para empezar la actividad B, debemos haber concluido la actividad predecesora, que es la actividad A. Entonces, el nodo inicial de la actividad B coincide con el nodo final de la actividad A. Por lo tanto, la actividad B la vamos a dibujar de la siguiente forma. Va a haber un nodo de terminación para la actividad B. Y de esta forma se va construyendo la red del proyecto. El tercer renglón, la actividad C. Para empezar a hacer la actividad C, se debió haber concluido la actividad A. Por lo tanto, el inicio de la actividad C coincide con el nodo final de la actividad A. Entonces, la actividad C puede ser dibujada de la siguiente forma. Ya tenemos dibujada hasta la actividad C. Después sigue la D. Abusados. La actividad D tiene dos actividades predecesoras. Es decir, para empezar a ejecutar la actividad D, debió haberse concluido la C y la B. Entonces, ¿dónde empezaríamos a dibujar la actividad D? Dado que la C dura un poquito más que la B, el nodo final de la C queda un poquito más hacia adelante en la red. Entonces, podríamos considerar que para iniciar la actividad D, coincide con la finalización de la actividad C. Podríamos usar este nodo para representar el inicio de la actividad D. Si no representamos que este nodo 4, que es el inicio de la D, no solo debe esperar la actividad C, sino también debe esperar la actividad B. Entonces, no estamos representando fielmente las relaciones de precedencia. ¿Cómo hacemos que este nodo 4, que es el inicio de la actividad D, también tenga que esperar a la B? Porque usamos una actividad ficticia de la siguiente forma. Una actividad ficticia tiene duración de 0 y solo nos va a servir para representar que hay una relación de precedencia y que este nodo, que representa el inicio de la actividad D, debe esperar no solo la actividad C, sino también debe esperar a que se concluya la actividad B. Continuamos con el siguiente renglón. La actividad E, para empezar a desarrollar debe esperar a la C, entonces en este nodo puede iniciar la actividad E. Después sigue la actividad F, para hacer la actividad F debió haber concluido la actividad tanto la E como la D. Hacemos la misma metodología, usamos una actividad ficticia. El nodo inicial de la actividad F es el nodo 6, porque este nodo representa el final de la actividad E, pero también este nodo debe esperar a que concluya la actividad D, y eso lo representamos con una actividad ficticia que va del nodo 5 al nodo 6. Sigue la actividad G, para hacer la actividad G necesita haber terminado la actividad E, y esa actividad G dura 4 días. Finalmente llegamos a la actividad H, para ejecutar la actividad H debió haber terminado únicamente la actividad F, esta actividad G, y tiene una duración de 2 días. ¿Cuál es el fin del proyecto? El fin del proyecto es la actividad H, y el fin de la actividad H está representado por el nodo número 9. No puede quedar un nodo suelto, todos deben de relacionarse desde el inicio, debe haber un solo nodo de inicio, y un solo nodo de fin de proyecto. Cuando ocurra esta situación, y el nodo H es el, y el nodo 9 es el que representa el nodo final del proyecto, tenemos que unir con una actividad ficticia el nodo 8 con el nodo 9. De forma tal que el nodo 9, que representa la terminación del proyecto, al concluirse la actividad H, necesita también esperar a que se concluya la última actividad que quedó suelta, la actividad G, cuya terminación es el nodo 8. De esta manera, estamos representando que el proyecto solo se debe de terminar, o solo logra concluirse, también al terminar la actividad G, cuya terminación se representa en el nodo 8. Así queda construida, ese es un formato posible de este conjunto de actividades de red, esta es una forma posible de representarlo, puede estar de forma de izquierda a derecha, puede estar de arriba a abajo, no hay efecto, típicamente el formato horizontal es el que más se utiliza, pero lo que sí necesita haber, es que toda la información de la tabla, esté representada en la red, y que las relaciones entre los nodos, sean las mismas, eso sí tendría que ser inamovible, en este ejemplo. Espero les haya quedado claro, cómo se construye una red, a partir de actividades. Mucho éxito, y muchas gracias. Gracias.